Después de que me gradué de la universidad, decidí mudarme a Colorado de Alabama porque quería ver más o menos qué oportunidades iba a haber en otro estado. No solo por eso, sino que yo tenía un sueño de trabajar en Univision. Cuando llegué a Colorado, trabajé mucho en conocer a la gente. Me reunía con ellos por cafecitos y de ahí conocí mucha gente, pero después que vi que estaba la posición abierta para ser una recepcionista en Univision, decidí aplicar. Pensé que no me lo iban a dar porque no conocía a mucha gente de Univision o de hecho no conocía a nadie. Pero después de ese tiempo, me entrevistaron y me dieron el trabajo. Después de ahí, duré seis meses y no solo fui recepcionista. Yo me enfoqué mucho en seguir a las reporteras, en seguir a la gente de radio para saber que más o menos aprender más y saber que todo eso importaba porque yo quería aprender más. Es muy importante querer aprender más, involucrarte. De ahí, conocí a mucha gente y me platicaron del trabajo que tengo ahora, que es el de comunicaciones con el medio ambiente. Apliqué y afortunadamente tengo ese trabajo ahora y me encanta.